La posibilidad de vender en el corto o mediano plazo una porción de la compañía estatal petrolera Ecopetrol volvió al debate público este jueves luego que el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla señalara que es partidario de dicho plan. Frente a este tema, el presidente de la Uso Nacional manifestó que rechazan rotundamente esta medida. El gobierno de Uribe Vélez ya se ha autorizado mediante esta ley la venta del 20% de acciones de Ecopetrol. Solamente se ha vendido más del 11% y queda el 8.9% que hoy se anuncia que se va a poner en venta. Esto demuestra varias cosas. Lo primero es que nos engañaron el año pasado cuando dijeron que no iban a tocar Ecopetrol, que no iban a vender Ecopetrol y los cálculos exactos dan que con la venta de este 8.9% se recogerán más de 10 billones de pesos. Es decir, es lo que necesita recoger el Estado para llenar su hueco fiscal. El llamado que hace la organización sindical es al respaldo de los demás gremios para defender a Ecopetrol. La Uso rechaza este anuncio, hará lo que corresponda, haremos lo que corresponda como organización sindical, pero también llamaremos a los demás amigos defensores de lo público, a las organizaciones sociales, a la oposición política del gobierno de Duque, a que nos ayuden a defender a Ecopetrol como el principal patrimonio que tenemos todos los colombianos. Es absurdo que queramos vender una empresa que le esté generando tantos dividendos y tantas utilidades. Con esta venta le van a entregar al capital privado 600 mil millones de pesos al año, solo por dividendos, 600 mil millones de pesos que deberían quedar en manos de la nación para inversión social, para programas sociales. El gobierno inició los análisis para sacar a la venta este porcentaje minoritario, operación que tendrá que ser aprobado por el presidente Duque, pero que no será fácil porque los ciudadanos y trabajadores no darán su brazo a torcer frente a la defensa de la estatal petrolera.